Saludos a mis estimados amigos, una excelente tarde, una excelente tarde A todos los tardes de manteles largos el día de hoy O celebran algo de onomástico en este gran día Saludos para los que llevan por nombre Asunción o Asunciona Un abrazo, un abrazo Un abrazo para todos ustedes Bandas, la danza de los tejoneros A hacer el recorrido La patrona de este bello pueblo De Iquitepec Puebla Saludos a la familia Rojas Ahí están los hermanos Bernabé y José Madrecita que los acompañe en esta linda tarde Saludos Saludos a los hermanos Bernabé y José Saludos a los hermanos Bernabé y José Gracias a Marisela Juárez Juárez, una excelente tarde Regresamos con ustedes Ahorita en la procesión A Ramón Sarmiento Guzmán Una excelente tarde Hasta luego